Hey man, the first one is free. Los francotiradores están en posición. ¿Quieres hablar con ellos? Venga. Hola. Hola. ¿Es de la boda de Yolanda y Oriol? Es que estoy grabando mensajes para los novios, para el vídeo de la boda. Santa, ha aparecido una mujer calcinada en un almacén. Está en la calle Piedad 173 y nos reclaman. Borrado, relájate que yo vengo aquí todos los años. Aquí no vamos a trabajar el yo. Trabajaremos el nosotros. Para tener éxito, tanto aquí como en vuestro trabajo, dependéis los unos de los otros. ¡Euribor! Eli, es que a lo mejor deberías valorar tus prioridades. Y si ese toque tienes, ese impulso que solo se apaga asesinando personas, no es tan grave, a lo mejor deberías plantearte que puedes vivir con ello, ¿no? No, si por poder puedo. Pero tú ya, pues no sé. ¿A qué te refieres? Cojones, Eli, que ese tío esclavado a mí. ¡Ah! Perdón. Es que se ha metido por aquí un audio. Perdona, Yoli. Dice un tal Fer que te diga... que escuches a tus amigos, joder. ¿Qué tal? Adelante, por favor. ¿Empezamos ya? Sí, 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 sí. Venga. Pasa con ella. ¿Aquí? Sí. ¿Te das un besito? ¿Cómo? Que se jodan asuntos internos. Grande, Santa. Confiamos en ti. Gracias. Te conocemos, tío. ¡No lo hagas! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces tú? No es asunto tuyo. ¿Quién coño eres y qué haces en mi puta casa? Te he visto por la ventana. ¡Pues ya te estás alargando, joder! ¡Vamos! Venga. Tranquilízate, ¿vale? ¿Crees en Dios? No.